Escucha mi pueblo, que en tu llorar te ahoga, llegó el cambio, Alexandra tu regidora. Ya te está metiendo mano con la juventud de ahora, Alexandra es regidora. Apoya la juventud y nunca la deja sola, Alexandra es regidora. Si tú quieres darle un voto de hacerle otra regidora, Alexandra es regidora. Porque ya no coge corte y nunca la deja sola, Alexandra es regidora. Ah, 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 Alexandra es regidora. Ah, 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 Alexandra es regidora. Llego el cambio, llego la mejora con Don Goyo de alcalde, Alexandra es regidora. Gente que mete mano y no importa el día ni la hora, con Don Goyo veo bien estar de San Cristóbal. Ya te está metiendo mano con la juventud de ahora, Alexandra es regidora. Apoya la juventud y nunca la deja sola, Alexandra es regidora. Si tú quieres darle un voto de hacerle otra regidora, Alexandra es regidora. Porque ya no coge corte y nunca la deja sola, Alexandra es regidora. Ah, 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 Alexandra es regidora. Ah, 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 Alexandra es regidora. Ya llegó, ya llegó, mi interagidora con Don Goyo en la silla, tenemos la corona. ¿Y por qué tú dices? Y tú estás preguntando con Alexandra es regidora y Don Goyo en el mando. La que está metiendo mano con la juventud de ahora, Alexandra es regidora. Apoya la juventud y nunca la deja sola, Alexandra es regidora. Si tú quieres darle un voto de hacerle otra regidora. Alexandra es regidora. Porque ya no coge corte y nunca la deja sola, Alexandra es regidora. Alessandra Regidora Alessandra Regidora Alessandra Regidora Alessandra Regidora Flow HD, Alessandra Regidora la que está dando la para Real Bonnie, 2016-2020, Alessandra la Regidora Durán MC, Don Goyo, el alcalde Ya que está metiendo mano con la juventud de ahora Alessandra Regidora Apoya a la juventud y nunca la deja sola Alessandra Regidora Si tú quieres darle un voto de hacerlo a esta regidora Alessandra Regidora Porque ella no coge corte y nunca la deja sola Alessandra Regidora Alessandra Regidora Alessandra Regidora Alessandra Regidora Alessandra Regidora